Gracias por ver el video. Bueno, pues ponemos a disposición, pone a disposición Microsoft de los estudiantes y de los docentes de Conaleta un conjunto muy amplio de herramientas cuya relación exhaustiva se acaba de leer, pero que me parece que contribuyen de manera muy particular al éxito de los propósitos educativos que tiene asignados en Conaleta. Creo que lo hacen de dos maneras, una directa, digamos, y otra por una vía indirecta. De manera directa podemos decir que si el sistema educativo nacional, como es el caso de la educación media superior y el particular de Conaleta, tiene a su cargo personas que ingresan típicamente entre 14 y 15 años y egresarán siendo mayores de edad, pues evidentemente que el propósito que debe cumplir la educación en esas personas tiene que ver con completar su formación y prepararlos para la vida adulta. ¿No? Completar su formación básica como personas y prepararles para la vida adulta. Y formar personas para la vida adulta significa prepararlos para la vida y prepararlos para el trabajo. Y en este sentido, cuando la formación asociada a la educación media superior tiene un componente tan fuerte como es el caso de Conaleta, de formación orientada al trabajo, pues no se cumple la tarea educativa si al finalizar sus estudios los jóvenes no mejoran en términos de empleabilidad. Es decir, si Conaleta no egresa a jóvenes que en virtud de su certificado no solo de bachillerato, sino de los que acreditan sus habilidades técnicas, no tiene con eso el muchacho o la joven un mejor empleo, una posibilidad de empleo real, pues en realidad la educación media superior en su vertiente de formación para el trabajo no cumplió su propósito. Porque claramente si se tiene formación técnica es fundamentalmente para darles posibilidad de acceso al mercado del trabajo a esas personas. Y de manera clara el conjunto de herramientas que se ponen a disposición, pues permite a las personas mejorar el cuadro de sus habilidades, certificarlas inclusive, quedar en condiciones de incorporarse a la vida productiva y por lo tanto, pues nos permiten cumplir con nuestra finalidad de mejor manera. Por una vía indirecta, creo que poco se ha reflexionado acerca de los muchos cambios que socialmente han producido las tecnologías de la información y la comunicación. Y del impacto tan fuerte que tienen, no solamente sobre la educación, sino sobre el modo de relación social. que el modo de hacer negocios, el modo de concebir la relación de las personas con la tecnología y la relación de los desarrolladores de tecnología entre sí, pues es ejemplar en muchos sentidos. Este elemento a mí me parece muy importante, creo que en los mercados y en las industrias tradicionales se pone el acento más en la competencia y bueno, las tecnologías de la información permiten comprender las bondades de la colaboración aún entre competidores que permite ampliar mercados y descubrir ventajas insospechadas. Nos permite comprender las ventajas del trabajo en red y en equipo y las desventajas de ser individualista y pensar solo en el propio éxito personal. Nos permite comprender las ventajas de la complementariedad y permite como ningún otro elemento comprender la globalidad en la que estamos inmersos. Es en este sentido, tan amplio de conceptos, pues realmente una manera de comprender mejor al ser humano y acercarse mejor a la manera en que los seres humanos entre sí debiéramos convivir. Y en este sentido también cumple una labor educativa. Por eso creo que hay una manera directa de colaborar de Microsoft con el CONALEP, pendiente al cumplimiento directo de sus objetivos, y una manera indirecta también de prepararles para una vida en este sentido más humana, más digna de ser vivida, más basada en la colaboración, en la complementariedad, en el trabajo, en equipo, etc. Que en elementos que pueden disminuir la posibilidad de convivir entre personas. Creo pues que si estas cosas son posibles, lo son sobre todo en la medida en que, como lo dice el instrumento jurídico, en medio de todas sus peculiaridades, pues cuando partimos de un principio de buena fe entre personas, que ponemos por encima de todas las cosas el bien de los jóvenes que el CONALEP trata de educar y para el cual recibe una eficaz colaboración de Microsoft. Destaco solamente un elemento que me parece clave en adición a las evidentes bondades que para los alumnos tiene este convenio, que es la posibilidad de que los maestros tengan también su espacio de colaboración, de puesta en común de sus herramientas de innovación. Me parece que poner a disposición de los profesores espacios desde los cuales puedan compartir sus buenas prácticas y poner a disposición de todos un espacio desde el cual se pueden observar las buenas prácticas que entre los profesores del sector educativo existen, pues puede tener un efecto benéfico, mucho mejor que seguir con esta tendencia de autoflagelación que rodea a veces a la crítica del sector educativo. Creo que es más importante incentivar y exaltar las buenas prácticas, generar espacios de colaboración entre maestros. Eso tiene un efecto positivo y de transformación de manera inmediata, más que el muro de las lamentaciones en el que a veces se convierte el debate sobre la educación en México. Agradezco a Microsoft este espacio, esta posibilidad, y bueno, a Conalep también, porque Conalep ha sido, lo decíamos en la mañana en su junta directiva, pues ha sido punta de lanza de proyectos de articulación entre sector educativo y diferentes industrias, y creo que este es un ejemplo claro de los frutos que tiene la colaboración. en la medida en que aumentemos la colaboración entre el sector educativo y el sector productivo, en esa medida cumpliremos mejor la finalidad que tiene asociada el sector educativo, que como ya lo decía, tiene que ver con dotar a los jóvenes, formarlos como personas y prepararlos para la vida productiva. Muchas gracias. Ahora solicitamos las valiosas palabras del maestro Wilfrido Perea, director general. Don Alberto González, director general de Microsoft México, señor subsecretario Miguel Ángel Martínez Espinoza, del nivel medio superior, Carlos Allende, encargado de la relación con... De este sector público, de este changarro. Se apreció mucho este espacio. La verdad es que para Conalep es muy significativo este instrumento que estamos a punto de suscribir, porque nos va a permitir que nuestros jóvenes gocen, tengan acceso a un sinnúmero de herramientas que no solamente son instrumentos que van a fortalecer su formación, sino que todo esto potenciado les va a significar también la posibilidad de estar integrados a la revolución tecnológica, por lo tanto, de asumirse como ciudadanos del mundo, con esa mentalidad, gozar de un instrumental que les va a posibilitar ser ampliamente competitivos en el mercado laboral, que va a reforzar su formación dentro de la educación tecnológica, la formación profesional. No solamente serán beneficiados los jóvenes de computación informática, los que tendrían que ver directamente con la filosofía, el alcance de Microsoft, sino el grueso de nuestra matrícula, 300 mil alumnos, como bien lo apuntaba el subsecretario, muchas veces suscribimos convenios para favorecer a nuestros alumnos, y bueno, esa es nuestra misión, pero pocas veces la verdad es que suscribimos convenios que a la par esas herramientas también se abran a cubrir a nuestros docentes. Este es el caso. Y para nosotros esto es muy importante, porque recuerdo cuando esta administración llegó al CONALEP, encontramos muchas fortalezas, pero también hay que decirlo, encontramos debilidades, y quizá, subsecretario, la que más dolía, en la que yo tenía claro que más nos teníamos que meter, es a reforzar la idea de que CONALEP se reconociera como un sistema. Había que invertir, había que trabajar mucho para que CONALEP se reconociera propiamente como una comunidad, y que trabajara así, y que cada uno de los componentes del colegio, en la medida en la cual reconociéramos nuestra función dentro de ese sistema, pues íbamos a estar en mejores condiciones de cumplir nuestra función concretita. Creo que justamente con estas herramientas se potencia la posibilidad de este reconocimiento de CONALEP como comunidad, y a mí me da muchísimo gusto. Mucho gusto que una empresa líder de calidad mundial como Microsoft sea un aliado estratégico nuestro. Me da mucho gusto, además, contar con su presencia, señor subsecretario, siempre ha estado atento y nos ha apoyado en la consecución de espacios y de oportunidades para nuestros jóvenes. Creemos que esta es muy significativa. Si me permiten enumerar de manera breve los logros que hemos tenido en esta vinculación con Microsoft, creemos que la vinculación es una de nuestras misiones, como colegio que se dedica a la formación profesional. ¿Qué nos ha permitido en esta relación de un poco más de cinco años con Microsoft? Bueno, pues, tener un papel de liderazgo en el sector educativo, en el uso de la plataforma Life.ed. Generar más de 120 mil cuentas activas de correo dentro de la matrícula del CONALEP, generando un verdadero esquema de colaboración entre alumnos y docentes. Más de 70 mil alumnos capacitados en el programa Navega Protegido, fundamentalmente en los estados de Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Baja California, Campeche, Nuevo León, Colima y Guerrero. Se ha tenido presencia en más de 70 planteles y se han impartido casi 800 planteles. Con este instrumento se va a poder justamente expander este alcance. Hemos sido reconocidos como un caso de éxito en la aplicación de este programa. Somos usuarios del esquema de Campus Agreement, mediante el cual les hacemos llegar a todos nuestros estudiantes y docentes las herramientas tecnológicas que Microsoft ha desarrollado para fortalecer la educación. Programas como DreamSpark, últimas versiones de la plataforma Windows y Office, antivirus gratuitos para todo el CONALEP, programas de capacitación en línea, etc. Además, nos ha posibilitado capacitar en línea sobre las herramientas tecnológicas de programación, cómputo en la nube, Windows Server y bases de datos a más de 2.000 estudiantes y docentes. Participación de Microsoft en la actualización. Esto fue muy importante. Subsecretario Microsoft participó en la actualización del diseño curricular de las carreras informáticas del CONALEP, con lo cual aseguramos justamente el tema de la pertinencia de la suprato educativa en esta materia. En suma, la verdad es que para nosotros este instrumento es muy, muy significativo. Estamos muy contentos y bueno, no será un convenio más que esté ahí engrosando los archivos del jurídico, sino que eso tendrá vida, caminará y pues me comprometo a darle seguimiento, exactamente, seguimiento personalizado a que esto pues cristalice en oportunidades y espacios para nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación las palabras del ingeniero Juan Alberto González, director de Microsoft. Vamos a añadir aquí en las firmas a Bárbara para que nos aseguremos que todo suceda. Buenas tardes. Buenas, gente. Bienvenidos nuevamente a Microsoft. Nos da mucho gusto tenerlos acá en casa. Nosotros creemos en la educación de por vida. Creemos que la educación es un concepto que no importa la fase en la que nosotros estemos viviendo, debemos tener la oportunidad de aprender. Es curioso ver hoy lo que está sucediendo con la tecnología, porque hoy uno puede trabajar desde casa, puede uno distraerse en el trabajo también con la tecnología, pero puede uno aprender en los dos ambientes. La educación está presente en cualquier momento de nuestras vidas. Hoy sí tenemos acceso a las tecnologías de la información. Y el reto de nuestro país es que en conjunto los expertos en el sector de educación, los expertos en el sector de tecnologías, podamos encontrar soluciones para una mejor educación de calidad en nuestro país. Yo comentaba con Wilfrido y al señor subsecretario ahorita que la tecnología es un habilitador, no es la solución per se, pero es una herramienta que se vuelve crítica y fundamental para que nuestro país se vuelva mucho más competitivo y podamos aumentar la productividad en nuestro México. Es interesante ver las cifras de lo que está sucediendo en México hoy en día. México hoy, si ustedes ven ahorita grandes rasgos, quienes tienen acceso a las tecnologías de la información, son 32 millones de mexicanos que tienen acceso al Internet y hay alrededor de 25 millones de computadoras que hay de base instalada en nuestro país. Y el reto que tenemos hacia adelante es qué tenemos que hacer para que un mayor número de mexicanos tengan acceso a las tecnologías de la información y de alguna manera esos beneficios llevarlos a todo el mundo. Y eso es una labor titánica. Eso no es una labor que se logra de la noche a la noche a la mañana. Y una de mis historias favoritas este año es, hace unos ocho meses mi asistente me dice, oye Beto, hay una persona que te quiere ver y está en la recepción. Es un joven que viene de la comunidad de Ventanilla en Huatulco. Y yo decía, nosotros no tenían ni idea yo quién era, viene con su papá y quieren hablar contigo. ¿Conmigo? Le digo, ¿seguras? Dije, bueno, pues diles unos minutos y pásalos. Y este joven, este niño venía acompañado de su papá y venía de la mano de una fundación que nosotros hemos ayudado, que se llama CDI, donde hacemos programas de brecha digital. Y en esta comunidad, este jovencito, resulta ser que esta comunidad es una comunidad muy pequeña, se dedican a todo lo que tiene que ver con el ecoturismo, pero de eso viven, una comunidad muy aislada. Y ahí abrimos hace unos años un centro comunitario tecnológico en esta zona de Ventanilla. Y a raíz de eso, el papá y el niño se empezaron a meter en la tecnología y crearon tecnologías para que los turistas pudieran ir más a la zona de Ventanilla y de eso viven. Y el señor presidente de la república le dio a este niño el premio al mejor estudiante en matemáticas a nivel nacional. Y venían a darme las gracias. Entonces, me sorprendió ese gesto. O sea, me reforzó el tema de, pues, a veces con un poquito, un granito de arena, con un esfuerzo, uno puede cambiar vidas, puede cambiar perspectivas. Entonces, me puso a reflexionar la responsabilidad que tiene uno como empresa y el hecho de ver a este joven, cómo su vida ha cambiado en una localidad que yo personalmente nunca he estado por ahí y ver cómo su padre ha logrado levantar la comunidad. Y eso es gracias a la combinación de la educación, la tecnología, las alianzas. Hay muchos factores que se dieron ahí porque Microsoft no estuvo solo ahí. Como anécdota, les digo que llego a la casa y mi papá me había comprado unas laptops para los niños que les iban a cambiar las laptops. Entonces, yo llego a la casa y le digo a mi papá, las laptops ya no son para mis hijos. Le digo ahí, acabo de descubrir a un joven que tiene mejores calificaciones que mis hijos. Y entonces, mis hijos se quedaron así. Pero, ¿por qué papá ya no los había remetido el abuelo? Pues, no sé, pero se van a la comunidad de Ventanilla de las computadoras y creo que podemos hacer un gran esfuerzo ayudando a los demás. Entonces, eso es lo que a nosotros nos motiva en Microsoft, en entender cómo podemos generar ese factor de diferencia con lo que nosotros sabemos hacer, que es tecnología. Este convenio para nosotros es muy importante. Yo le decía a Wilfrido, es muy enriquecedor trabajar con el CONALEP. Es muy fácil trabajar con el CONALEP. Realmente me encanta ver las cifras que tenemos con ellos, lo que se ha logrado en las certificaciones. Bien importante. Hoy me decías, Bárbara, que eran ya casi 35 mil certificaciones. Eso es bien importante, el ver el número de personas que tienen acceso ya al correo, a los espacios de colaboración. En fin, qué bueno que se está hablando todo eso. Y ojalá que esta siguiente fase del convenio pueda reforzar a que más estudiantes en el CONALEP tengan acceso a las tecnologías de la información. Estamos incluyendo tecnologías nuevas que están al alcance de los jóvenes sin costo. Tecnologías de robótica, tecnologías para generación de interfaces gráficas. En fin, hay un gran contenido nuevo que estamos poniendo al alcance de los jóvenes y sin costo para ellos. Y la obligación de nosotros es poner todas las tecnologías con los mecanismos adecuados para que les puedan sacar mayor provecho de todos ustedes. Y al final, pues, la empleabilidad se ve, ¿verdad? Ese es el gran objetivo para todos nosotros. Entonces, enhorabuena y muy contento de que estén aquí con ustedes. Y ojalá que esto traiga grandes cosas para nuestro México. Muchas gracias. A continuación, pasamos a la firma del documento firmando por Microsoft el ingeniero José Luis Esparza, el maestro Luis Guido Perea. Y como testigos de honor, tenemos adicional al licenciado Miguel Ángel Martínez Espinosa y al licenciado Carlos Allende, a través de los socios principales con quien Microsoft ha estado trabajando, que es Entrenamiento Informático Avanzado de SADCB, por Guillermo Soto, representado. IG Branch, mi equipo de SADCB, representado por Paola Valle. Y ETC Ilo en América, representado por José Luis Don Drago. Muchas gracias. Y adicional a eso, quisiéramos agradecer a cinco personas que se encuentran hoy aquí, que fueron los que nos han ayudado a implementar todos estos beneficios. Entonces, del equipo de Microsoft quisiera agradecer a Karen Gómez, Verónica Peña, Carla de la Terres, Julio Nieves, y del equipo de Conalep, a Miguel Ángel Serrano y a Dolce Arnipo. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!